Volvés al reality. Sí, estoy feliz. Internacional, ¿eh? Sí, estoy muy contenta porque me convocaron para ser parte del Bailando Ecuador. Ah, mirá. Sí, este año se hace el formato internacional, va a haber participantes de todas partes del mundo. Así que estoy súper contenta. ¿Vos sos nuestra banderada? Exactamente. Beba, ponétela. Qué miedo, Ecuador. Le estamos mandando una bomba. Es nuestra milet. Es nuestra milet. Nuestra Fernanda Sosa. Levantate al conductor. Tenés que engancharte con el conductor. Lo voy a dar todo. Mirá, ya la están presentando. Muestran las imágenes. Le hicieron un tape espectacular que habla de Gran Hermano, que habla del Bailando de acá. Sí, ya hicieron la presentación oficial. La verdad es que muy lindo. Ya estoy recibiendo un montón de mensajitos. ¿Cuántos meses? El programa dura todo el año. Ah, mirá. Como viste que antes los realities por ahí duraban todo un año. Bueno, así. Bueno, veremos cuánto tiempo está allá. Sí, ¿estás tomando clases para ir entrenada? Sí. ¿Querés ir de coach? Además, si habés interesado. Yo tengo propuestas en Perú. Pero perdón, se van todas. Ecuador, la señorita. Perú, la señorita. ¿Vos cuándo? ¿Vos querés opacar la tini que nos vino anunciar? No, no, pero digo, no me iría con ella de coach, pero digo, ¿estás tomando clases, salgo, entrenando? Sí, sí, poquito, porque estuve viajando mucho este año. No, poquito, no. Tomá mucho. Te voy a poner las pilas a morir. ¿Qué es la reta? No, lo que pasa es que este mes tuve muchos, muchos viajes por trabajo. Entonces, dejá a los chivos de lado y dedícate a bailar. Lo que pasa es que hace muy poquito que me gustaron. Mega video te hicieron. Fue este mes, fue este mes recién. Así que estoy súper contenta. Le quiero agradecer mucho a la producción de América, Marcelo, porque ellos me vieron en el reality, les gusté un montón y me contactaron a través de gente de producción de Marcelo. Se ve muchísimo la televisión argentina en Ecuador. Le mandamos un beso, América se ve perfecto, por supuesto, pero cuando estábamos en el 13 también son fanáticos, además del bailando en particular, lo miran mucho, el de acá. Y tienen programas hermosos ellos, ojo que pueden llegar a tener alguna oportunidad. Esa es la única en Ecuador. La única argentina. Se paga muy bien en Ecuador siempre. En el momento sí. Sí, la propuesta la verdad es que está muy buena, aparte también me dan hospedaje y demás, o sea, el viaje y demás, entonces la verdad es que me sirve un montón. Andá y matate con el jurado. Me gusta. Matate con el jurado, levantate al conductor, usá todas las técnicas. Claro, todas las técnicas. Y acá. No hace falta, no hace falta, yo creo que no hace falta. Bueno, el baile tampoco es tu fuerte. ¿Cuándo viajas? Bueno, pero carisma, hay que ver, hay que ver. Hay que ver quiénes son los otros. Me tengo fe. Me tengo fe. Me tengo fe. Lo vamos a seguir. Ya sabes tú cuando viajas. ¿Cuándo viajas? Los están develando de acuerdo. Yo el de Desma. No, ahora que nos quedamos sin bailando acá, vamos por el de Ecuador. Por el de Perú. Háganme hinchada. Hacemos hinchada acá. Ya.